Ahí está ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal otra vez Vamos a ver, aquí lo que vamos a hacer es ir a por Cool Betaroth, tenemos que perseguirla e intentar romperle los cuernos Si le podemos romper más partes, mejor Lo normal es centrarse en los cuernos la cara, intentar hacerle el máximo daño posible en la cara tumbarla provocar que se quede y que no se vaya Normalmente huye a los 8 o 10 minutos más o menos suele huir Si podemos evitarlo, mejor cuanto más daño le hagamos contra paredes tirándole piedras desde el techo de cualquier manera posible golpeándola, es la mejor manera de mantenerla aquí en la zona Si conseguimos llamar su atención se va a mosquear y vamos a conseguir que se quede Entonces, vamos directamente a hacerle daño para poder golpear las piedras que están por el techo Si te das cuenta, tirar esas piedras ¡Pumba! 2625 Vamos a hacerle bastante daño con ese tipo de cosas Así que tenemos que tener en cuenta eso y ser rápidos para evitar que se escape Cuidado con los techos que engañan que estos los decaen Vale, aquí no cometáis este error Yo aquí no tengo cargada la espada larga Si os dais cuenta, lo que hago son combos para hacer daño Me estaba preocupando en hacer daño ni siquiera me estaba preocupando en cargarla Aquí le metemos otro poco de daño Vamos a la cabeza intentamos ablandar la cabeza para hacer mucho más daño y golpear sin piedad o sea, intentar partir todo lo que podáis y romper todo lo que podáis Cuanto más daño más nivel te van a dar de recompensas y cuantos más partes rompas más nivel de recompensas si consigues romper los buenos 500 puntos ya es bastante También es importante ir recogiendo todos los puntitos blancos que vais por el suelo esos son partes de culve y eso nos ayuda a subir las armas que nos dará al final si conseguimos derrotarla Nos sirve tanto para tanto para subir las armas como para hacer su armadura ¿Vale? Es muy importante Tenemos que procurar evitar desperdiciar este tipo de cosas porque me atento sin comentarios sin comentarios Vale, ya veis que no es muy difícil o sea, he fallado bastantes cosas y ya he partido una parte de la cara de culve y aquí es pegarle el máximo posible intentar cargar la espada al máximo y demás y no hacer esto porque me agastáis la carga con la que vais a pegar más los siguientes golpes como podéis comprobar culve ya está un poco más enfadada ya le estoy llamando la atención bastante la otra está eso se algún Ay Ay ¡Ay Impresor Vamos a golpear en la cara, ya tenemos a Culver bastante cabreada y se va a ir para la segunda zona, eso es lo que tenemos que buscar, que Culver no escape, que se vaya para la segunda zona para que nos podamos enfrentar a ella. Aquí ya empezamos a combatir contra ella y tenemos que hacer el máximo daño posible, como podéis ver ya se habían incorporado dos personas más al grupo para golpearla, así que cuantos más hay en este momento es mucho más sencillo que podéis matar a Culver para que os den las armas y os den materiales de ella, ¿vale? Perfecto de nuevo. Altyaz Twitch Powerade 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 El objetivo está cumplido, que es que baje al siguiente nivel y no se escape. Así que ahora bajamos y seguimos golpeándola Nuestra prioridad es romperle la armadura Y romperle los cuerpos ¿Podéis ver esa roca arriba? Esa se le emprende Normalmente la utilizamos Pero en esta partida no sé por qué no se utilizó ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo con estos ataques que te calculan la vida en un segundo! ¡Suscríbete! Vale, ya está fuera la armadura Así que ahora es golpear e intentar romper los cuerpos Vale, aquí ya vamos a el tramo final Aquí es donde se decide si te la cargas Acaba el tiempo, se escapa Así que procura pegarle todo lo que podáis en los cuernos Cada vez que se caiga a tope a por ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!